bienvenidas y bienvenidos al camino de la diosa mi nombre es Sandra Román soy sacerdotisa de Avalon y este pequeño vídeo es para responder a una pregunta que me hicieron en los comentarios de uno de mis vídeos de mi canal que se refiere a qué significa la media luna en la frente de las sacerdotisas de Avalon si vieron la película la miniserie las nieblas de Avalon basada en el libro de Marion Zimmer Bradley van a ver que las mujeres tienen la media luna tatuada en la frente esto está en el libro pero es un recurso visual bastante interesante para una película la luna creciente este sería lo que representa es la luna creciente es un símbolo de la energía femenina pero es la energía de la diosa como doncella de alguna manera es un símbolo de artemis lo podemos ver en las imágenes de algunas diosas de algunas diosas griegas sin embargo a mí me parece que es como un símbolo posterior como que no es como que en la antigüedad no se usaba mucho ese símbolo de hecho en la película Merlín el actor que hace de Merlín tiene tatuado el símbolo de Urano en la frente si nos vamos hacia atrás en el tiempo las nieblas de Avalon se sitúa digamos en el momento digamos en que los cristianos entran en las islas británicas y el símbolo de Urano es un símbolo reciente porque Urano fue descubierto en el 1700 y algo el Urano el planeta y el símbolo del planeta Urano o sea no estaba ni en proyecto en esa época así que imagínense entonces la media luna tatuada en la frente es un es un detalle decorativo que le gustó a la autora y bueno de todas maneras yo cuento en mi libro en los rostros de la diosa que después fue y es diosas en tu vida cotidiana cuenta una visión que yo estuve en Stonehenge que yo estaba buscando cuál iba a ser mi ropa de sacerdotisa todas las mis compañeras ya lo tenían casi desde el principio desde desde que habían empezado la primera espiral y yo hasta un mes antes no tenía ni idea de cuál iba a ser mi ropa ceremonial y en una visita que hice a Stonehenge que fue la primera vez que estuve ahí iba caminando alrededor del círculo de piedras y tuve un mareo muy intenso pero el mareo era extraño porque sentía no como que la tierra me movía los pies y yo me movía de esta manera y como yo en mis en mis épocas de adolescencia tardía tuve ataques de pánico entonces era muy común para mí sentirme mareada de hecho lo sigue siendo nada más que no le no le doy absolutamente ninguna importancia porque me di cuenta en ese momento que el mareo se pronunciaba mucho más si yo me resistía si me daba miedo entonces lo que hice cuando estaba ahí frente al círculo de piedras fue dejarme llevar por el mareo y empecé a tener una visión nunca me había pasado de hecho me ha pasado muy pocas veces en la vida de tener una visión así tan tan fuerte porque claro me dejé llevar en realidad debería dar la importancia cuando estoy mareada y volver a hacer lo mismo y bueno me vi a mí misma como si fuera en otra vida llevando adelante una ceremonia dentro del círculo y yo estaba vestida con una túnica color crudo y tenía una una tiara como esta de plata y tenía también unas muñequeras de plata y también un collar de plata pero era como una como un gargantilla se llama que también tenía símbolos de la luna así que pienso que sí que efectivamente las sacerdotisas han usado este símbolo como una representando que se es una sacerdotisa lunar una sacerdotisa de la diosa e incluso también podría llegar a ser que significara el hecho de ser una doncella todavía no porque el símbolo de la de la media luna creciente representa ese aspecto de la triple diosa les hablo un poquito más en este vídeo acerca de la triple diosa pero bueno ya más adelante les voy a hacer un vídeo más completo para para hablar del término y de otros símbolos que tienen que ver con la triple diosa que es la diosa de la luna en sus tres fases crece en sus cuatro en realidad pero las fases visibles son la luna creciente que representa a la doncella la luna llena que representa a la madre y amante la mujer plena en la mujer fértil sería y la luna menguante que representa a la anciana podemos ver también símbolos de la luna por ejemplo en la bandera turca no y muchas banderas de países musulmanes tienen la media luna y barbara walker habla de que esto es un es una es un vestigio un resabio del antiguo culto a la diosa que había antes de la llegada de ala que en realidad ala ha sido una modificación del nombre al lat que era la diosa originaria de esas tierras de de oriente medio al lat y después la masculinizaron y la convirtieron en ala y esta diosa era uno de los aspectos de ala la luna creciente que es al almana creo que se llamaba almana y después había el aspecto de la anciana si no me equivoco es al utza y al lat también está es un es un es una raíz vinculada a la palabra leche lácteo entonces también tiene que ver no con la diosa nutricia en otras culturas también la luna creciente representa el útero no tiene esta forma entonces representa el útero y también de alguna manera también no el cáliz el caldero es es un es un mismo símbolo de de la energía femenina y también está asociada a la a la herradura que la herradura además es un símbolo de la diosa riano pero por lo general vieron que acá en argentina se usa mucho en el campo eh colgar media lunas en la en la puerta pero están mirando hacia abajo y es como una una protección a quienes entran en la casa eh algunos dicen que eh en realidad esas media lunas tienen que tener siete agujeritos que son los agujeritos donde van los clavos pobrecitos con los que le ponen eh la herradura eh la herradura a a los caballos entonces por eso también todo ese simbolismo que tiene que ver con los cascos de del caballo también eh son una simbología de de una diosa de una divinidad femenina pero bueno yo no recomiendo tatuarse la media luna en la frente eh yo sé que hay mucha gente que se va a enojar con esto que voy a decir ahora pero así como cuando eh el cuerpo humano es sometido a una operación el bisturí corta no solamente la carne y la piel sino que corta las fibras luminosas de nuestro campo energético y de la misma manera cuando hacemos un tatuaje también sucede lo mismo eh se cortan las fibras del campo energético eh esto tendría solución porque se puede hacer todo un trabajo a nivel energético para que las porque las fibras son energía entonces cuando las fibras son cortadas se genera un agujero por el cual se 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 nos escapa la energía vital entonces es muy importante trabajar energéticamente podría ser por ejemplo a través del reiki a través de la bendición del grial a través de todo lo que lo que sean terapias energéticas eh vibracionales eh trabajar con con esencias florales por ejemplo eh y lleva bastante bastante tiempo y bastante concentración poder cerrarlos porque en realidad estamos interfiriendo digamos en nuestros centros de energía hay personas por lo general si las hacen aquí arriba que que bueno ahí no sería tan dramático pero si si la hacen ahí en el entrecesgo es justo donde está el tercer ojo y no está bueno porque en realidad no ayuda a que el tercer ojo se abra más bien el tema de tatuarse la media luna en la frente es algo que se puso de moda cuando se puso de moda la película de las nieblas de Avalon y en realidad eh cuando veas a una mujer con la la media luna tatuada en la frente no creas que es sacerdotisa de Avalon solamente porque tenga el tatuaje porque un tatuaje se lo puede hacer cualquiera eh para ser sacerdotisa de Avalon hay que hacer un entrenamiento eh que lleva su tiempo el entrenamiento que yo doy para sacerdotisa de Avalon dura cinco años eh si bien en la tercera en la cuarta espiral te inicias como sacerdotisa del templo de Avalon eh en la quinta es donde eh aprendemos la maestría no o por lo menos lo intentamos aprendemos las técnicas para poder enseñar y te voy a dejar otro video eh donde les voy a hablar un poco de qué es lo que se necesita cuáles son los requisitos para ser una sacerdotisa de la diosa o una sacerdotisa de Avalon bueno espero que esté respondida a tu pregunta eh si quieres tatuarte la media luna lo podés hacer pero eso no significa realmente no significa nada lo que significa ser una sacerdotisa de Avalon está dentro de vos dentro bueno mira el video que te voy a dejar acá y ahí te vas a enterar muchísimas gracias por haber llegado hasta acá si te gustó el video dale like suscríbete al canal si todavía no lo hiciste tengo muchísimos videos que hablo sobre Avalon sobre sacerdotisa sobre rituales meditaciones bueno y si querés profundizar un poco más unite a las membresías de mi canal acá abajo donde dice unirme podés regalar también una membresía a alguna alguna amiga algún amigo eh y tener acceso a muchísimo material de estudio a los talleres de diosas en tu vida cotidiana a oráculos mensuales y bueno realmente el costo es mucho más económico incluso que que mis cursos habituales así que bueno te súper recomiendo y eh también si te gustan los videos además de darle el like eh te pido que los compartas que los compartas en tus redes sociales para que más gente pueda tener toda esta información que no se consigue tan fácilmente muchas gracias y nos vemos en un próximo video un saludo